tenemos un nuevo ejercicio de composición y me piden hallar núcleo imagen determinar yo interpreto que si quieren que determine núcleo imagen me están pidiendo los generadores de núcleo y de la imagen o base, vamos a buscar bases de núcleo y de la imagen de estas transformaciones T1, T2, S que resulta de la composición de T1 compuesta en T2 y T que es T2 compuesta en T1 así que vamos a buscar imágenes y vamos a verificar el teorema de la dimensión o quizás nos ayude en algún momento el teorema de la dimensión para ahorrarnos un poco de trabajo bueno, a ver lo que yo escribí acá fue T1 a partir de X1, X2, X3 que me da esta expresión va de R3 a R2 y acá tengo T2 que va de R2 a R3 pero también con X y esto me puede confundir porque estas X estas y estas no son las mismas así que yo la voy a convertir en Y voy a cambiar la letra, no hay ningún problema en hacer esto ¿está? en vez de usar X, uso Y y va a funcionar exactamente igual bueno, vamos a buscar ahora antes de buscar núcleo vamos a hacer estas composiciones vamos a buscar S que es T1 compuesta de T2 o sea, T2 de T1 voy a escribir T2, esto pero en lugar de poner acá Y1 e Y2 voy a poner los resultados de esta esto será Y1 y esto será Y2 ¿ves? es como que voy a calcular esto y este Y1 y Y2 se lo doy como dato a T2 hago el cálculo de la transformación de más adentro y sus resultados los uso para calcular T2 o sea que voy a escribir Y1 menos Y2 pero mirando acá Y1 es esto Y2 es esto esos son los datos que usaría para esto ¿si? tengo Y1 es X1 menos Y2 que es todo esto X1 más X2 menos X3 punto y coma Y1, Y1 es X1 punto y coma Y2 es esto X1 más X2 menos X3 y ahí ya tengo la expresión de S que va de X1, X2, X3 a un espacio de tres dimensiones esta va de R3 a R3 ¿está bien? tal que S de X1, X2, X3 será igual a X1 menos X1 se va menos X2 más X3 X1 y acá esto X1 más X2 menos X3 si tengo esto puedo sacar el núcleo la imagen sin ningún problema ahora lo vamos a hacer podría ayudarme con este dibujito diciendo que si yo calculo T1 primero voy T1 va de R3 a R2 de R3 a R2 esto es T1 y después calculo T2 que va de R2 a R3 entonces S debe ir de R3 a R3 está bien es coherente con esto ¿si? perfecto vamos con la otra T a ver T que es T1 de T2 lo vemos así o sea que primero calculo T2 T2 iba de R2 a R3 esto es T2 y T1 va de R3 T1 a R2 R2 quiere decir que mi T tiene que ir de R2 a R2 vamos a ver si efectivamente llegamos a eso lo que voy a poner acá en X1 aquí en X3 ahora es la salida por así decir el resultado de T2 que es lo que calculo más adentro a esto lo voy a llamar X1 a esto X2 y a esto X3 entonces voy a tener primer componente X1 X1 es Y1 menos Y2 después X1 más X2 menos X3 o sea esto más esto menos esto que es Y1 menos Y2 más Y1 menos X3 que es Y2 menos Y2 limpio un poquito la expresión y que me queda Y1 menos Y2 punto y coma Y1 más Y1 son 2Y1 menos 2Y2 ahí y va de R2 a R2 si me hubiera aparecido acá un Y3 estaba haciendo algo raro ¿si? pero esta es la expresión de esa transformación vamos a tratar de hacer ahora el núcleo e imagen de cada uno a ver empecemos con T1 ¿si? voy a calcular un núcleo e imagen de cada uno que el transformado de esto me de 0 0 o sea me queda voy a ir directamente a las ecuaciones que X1 va de 0 que X1 más X2 menos X3 es igual a 0 conclusión esto desaparece y X2 es igual a X3 en un vector genérico X1 X2 X3 reemplazo y dejo X1 es lo que sea perdón X1 es 0 no lo que sea 0 lo dice ahí X2 es igual a X3 y X3 es X3 quiere decir que si saco como escalar X3 el núcleo de T1 está generado por 0 1 0 1 listo si lo verifico me da si eso lo pongo acá me da muy bien y la imagen la imagen no pertenece a R3 pertenece a R2 si y lo voy a obtener de descomponer esto yo digo un vector I1 I2 a esto lo había llamado I1 e I2 va a ser igual a X1 punto y coma X1 más X2 menos X3 y acá separo X1 con X1 X2 con X2 y X3 con X3 descompongo X1 punto y coma X1 más 0 punto y coma X2 si yo sumo estos dos voy a tener esto y esto más 0 menos X3 saco X1 como escalar perdón X2 0 1 y X3 como 0 menos 1 quiere decir que la imagen la imagen de T1 estaría generada por el 1 1 y el 0 1 y el 0 menos 1 en particular me interesa buscar una base así que este que es paralelo a este lo elimina ahí tengo una base la dimensión del núcleo es 1 la dimensión de la imagen es 2 la dimensión del conjunto de partida es 3 se cumple el teorema de la dimensión bueno vamos con T2 ahora T2 voy por el núcleo digo todo esto debe ser igual a 0 este igual a 0 y este igual a 0 me queda que I1 menos I2 es igual a 0 I1 es igual a 0 e I2 igual a 0 conclusión la única solución es el 0 0 quiere decir que el núcleo de T2 es el vector 0 0 si tiene dimensión 0 dimensión del núcleo muy bien cuánto debería darnos la dimensión de la imagen si el núcleo nos dio dimensión 0 y el conjunto de partida tiene dimensión 2 nos tiene que dar 2 vamos a ver voy a analizar la imagen esta voy a decir un vector de R3 que lo llame X1 X2 X3 un genérico X1 X2 X3 lo puedo escribir como I1 menos I2 punto y coma I1 e I2 podría buscar la matriz y con las columnas de la matriz hacer lo que voy a hacer ahora es lo mismo descompongo 0 más menos I2 punto y coma 0 punto y coma I2 saco I1 como escalar y tengo I1 por 1 1 0 más I2 por menos 1 0 quiere decir que la imagen de T2 está generada por 1 1 0 por menos 1 0 y la dimensión y la dimensión E2 porque son E1 bueno vamos con S vamos a reemplazar acá ahora con S que me queda para buscar el núcleo que menos X2 más X3 es igual a 0 que X1 es igual a 0 esto debe ser 0 que X1 más X2 más X menos X3 es igual a 0 esta es una condición importante me elimina esto y estas dos ecuaciones son equivalentes ¿ven? le cambio de signo a todo esto así que estoy hablando de lo mismo de acá tengo que X3 es igual a X2 reemplazo en un genérico y me queda a ver X1 X2 X3 X1 vale 0 X2 es lo mismo que X3 y X3 es ella misma saco X3 me queda X3 por 0 1 quiere decir que el núcleo de S está generado por 0 1 tiene dimensión 1 S iba de R3 en R3 bueno más vale que la imagen nos dé de dimensión 2 vemos la imagen sería esto ¿ven? Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 lo voy a escribir como menos X2 más X3 punto y coma X1 punto y coma X1 más X2 menos X3 si lo descompongo tengo 0 X1 X1 más menos X2 0 X2 más X3 0 menos X3 ¿qué me queda? Saco X1 factor común lo de siempre 0 1 1 X2 por menos 1 0 1 más X3 por 1 0 menos 1 quiere decir que la imagen va a estar generada por este por este y por este como estos dos son múltiplos puedo eliminar este y ahí tengo una base de la imagen la imagen de S está generada por 0 1 1 y menos 1 0 esto es generador y base y la dimensión es 2 así que está perfecto bueno lo de este se los dejo para ustedes a ver si tengo el resultado acá cuánto dio a mí me dio que la imagen de T la imagen de T está generada por 1 2 1 y el núcleo de T más vale que me dé con un solo vector está generado está generado por el 1 háganlo ustedes con paciencia a partir de acá no hay nada raro está bien esto de la imagen de T sí está bien pensé que acá había tres componentes bueno listo el problema esto hay que hacerlo una y otra vez y esto hay que dominarlo muy bien todo esto es de espacios vectoriales acá las transformaciones lineales son lo de menos el trabajo más gordo está en poder pasar o hallar los generadores de un espacio vectorial hasta el video que viene que viene o hallar los generadores que viene o hallar los generadores que viene la imagen de T la imagen de T la imagen de T